Yo soy independiente y estoy buscando mi ayuda. Si quieres ir, puedes ayudar, va, va, va. Viene y tiene reuniones, haciendo el trabajo y no tiene reuniones. Nunca... Julián. No. Una vez, por ejemplo, alguien me va a ir a seguir, o si no se va a ir a la campana... no, ni siquiera... lo que él... él me quería hacer... me quería hacer, y yo le mando tirarme en un lado, la situación de alguien. Pero ahora tengo amigos en el partido que quieren que les vaya a ayudar. Pero lo que ha pasado es que Francis no ha trabajado para que consiga el apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque la acción de paz está diciendo que tengo que hacerse con el paz. Es algo que yo realmente quiero hacer. Yo lo he hecho, yo no lo necesito.